Ahí va Ah no, se equivocó Vamos todos All I need Is your love tonight Come here, come here All I need Is your love tonight Elsa también quiere bailar All I need Is your love tonight Autos All I need Is your love tonight Te amo 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Adiós 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 ¡Aquina! ¡Aquina!